Buenos días, amigos, seguidores del enlace regional informativo, el saludo fraterno. En este momento nos encontramos con Fernando Maldonado, de la Asociación de Bares y Restaurantes del Playa Las Palmas. Vamos a dialogar con él. Estimado Fernando, buenos días, bienvenido al enlace regional informativo. No podemos llorar sobre la leche derramada, ya lo que pasó, pasó en cuanto al feriado del 2 de noviembre. ¿Qué se tiene previsto, Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a toda la audiencia. Buenos días. Sí, no podemos, como usted dice, no podemos llorar sobre la leche derramada. Hay que seguir adelante, levantar la cabeza, poner el pecho a las balas, porque esto debe continuar. No podemos quedarnos de manos cruzadas y solo lamentarnos. Hay que ver qué podemos hacer, pedirle a las autoridades que nos ayuden a fortalecer lo que es el turismo aquí en Playa Las Palmas. Fernando, ¿qué se tiene? Por ejemplo, ya estamos prácticamente a mediados del mes de noviembre. La próxima semana hay feriados también. El mes que viene, feriado. ¿Cómo están ustedes preparados para eso? Trabajando de la misma manera, hermanito. Te cuento que la semana que viene son fiestas provinciales acá de Esmeralda. Entonces, estamos listos para atender a nuestros turistas locales, que es por la fiesta de provinciación de Esmeralda. Ojalá se hagan eventos acá en Las Palmas para que la gente salga, vea que Playa Las Palmas es una playa totalmente segura. Ahora, tuvimos resguardo de militares, tuvimos resguardo de policías. Sí, la policía del municipio también estuvo resguardando aquí esta zona, guardianía privada por parte de FROPE. Entonces, consideramos que esta playa es un lugar seguro. Que vengan y disfruten con la familia. Es el único lugar que tiene Esmeraldas para disfrutar con la familia. Así que vengan y aprovechen. Ok, Fernando. Y en otro de los puntos, ¿cuántos forman parte de esta asociación, Fernando? Más o menos somos entre... de la asociación son más o menos como veintiocho comerciantes. Pero aparte, tú sabes que lo que es Playa Las Palmas, el malecón de Las Palmas, tiene un montón de comercios a su alrededor. En la calle principal y en la parte de atrás donde está el Parque de Las Palmas. O sea, todos ellos necesitamos la reactivación económica y turística de la zona. ¿Ustedes tienen de pronto algún método de promoción en cuanto a la parte publicitaria? Claro que sí. Nosotros más bien lanzamos publicidad en las redes sociales de promociones, de descuentos, descuentos para familias, descuentos en algunos platos y tipo de cosas para incentivar al turista local que venga y se anime a visitar Las Palmas. Ok. ¿Cuál es el mensaje, Fernando, para aquel turista, aquella persona que viene de afuera de nuestro país, Colombia, otros países que visitan Ecuador? Que vengan y disfruten de Playa Las Palmas. Aquí en Esmeraldas, como le vuelvo a repetir, es una playa segura. Tenemos resguardo policial, guardiánía privada, municipal y lo que son militares. Así que es una playa segura, se quiere invitarlos a que vengan, que es verdad, hay momentos difíciles que está pasando la tierrita, digo yo. Pero tenemos que tener la otra cara, la cara de la alegría, la cara de la buena atención, la cara de que aquí estamos listos para atender a nuestros turistas. Ser ese ente o ese punto de proyectar una cultura de paz. Exactamente. Proyectar la cultura de paz para que vengan y disfruten de esta hermosa playa. Muy bien, Fernando Maldonado, quien forma parte de la Asociación de Bares y Restaurantes de Playa Las Palmas. Con esto vamos a pasar con usted, Fabricio Alvarado, reportó Kirman Guerrero. Continúa usted con más información en el enlace regional informativo. Muchas gracias.